Hola, voy a empezar a volver a grabar vídeos Ya sé que hace mucho que no estoy grabando Hace mucho que no he actualizado los vídeos de hombre loco Y he decidido volver a empezar Pero volver a empezar con algunos cambios Voy a editar más los vídeos Voy a intentar mejorar la óptica de la cámara Aunque en este caso me está saliendo muy botando Y voy a intentar grabar sitios distintos Os animo a que visitéis los vídeos, a que consultéis el canal A que me digáis lo que os parece, a que me digáis lo que os parece el sonido A lo que os parece la calidad del vídeo Voy a, como digo, voy a editar un poquito más Voy a cambiar un poco la forma de hacer los vídeos Voy a introducir texto A veces voy a seguir utilizando la misma cámara Esta Lumix G5 de Panasonic Y voy a cambiar la cantidad de igual formato Y a mostraros un montón de sitios nuevos y distintos Espero que os guste Espero que os guste el formato Espero que os guste el introducir cambios El introducir lugares así en la cámara Y os animo a que lo compartáis A que me digáis lo que os parece A que me digáis A que lo compartáis en las redes Y nada Que lo hagamos entre todos Ya me diréis